Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Esa es la música con poder, la música con peligro señores Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Es verdad el vestido de la música norteña Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Vamos a echarle candela señores, vamos a bailar bonito Soy el hombre maldichoso cuando yo estoy a tu lado Y hasta el sueño se me quita aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Y como dice mi raza se la saben Un pintor pintó una rosa en medio oceano Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Y como dice mi raza, como dice Vámonos, gracias compadre, homenaje a los siempre alegres de Terán Estás escuchando a la potencia del bravo Guarda la gente de la mano que nos acompaña Señores, vamos a bailar de cachetito Venga Que hayas hermosísimo lucero A quien estás iluminándole la vida Mientras que aquí sin ti soy muda sin arriero Cuarto desierto los caminos de la vida Guarda la familia de los palibarros Quienes nos acompañan, compadre Bienvenidos siempre a la potencia Quisiera ser aquella nube pasajera Para mi compañero, tus amigos, pues se la siente presente, compadre Dice Cante en los lugares que me ofenden Para toda la gente de la esperanza, compadre Dice Caguen donde estás ahorita mismo Para arrancarte los brazos donde duermen Y como dice enamorados, vamos a cantar, dice Quisiera ser quien sea